Ya están en las declaraciones puntuales con la Fiscalía General de la Nación donde ya él determina que iban caminando y todos los manifestantes empezaron a lanzar para todos lados especialmente estos explosivos artesanales y uno de ellos le impactó al compañerito y él empezó a caminar como si estuviera borracho y se cayó e inmediatamente procedieron los bomberos. Igualmente señalar que en las últimas horas hemos capturado 19 personas que están mezcladas o dentro de los manifestantes en este paro que ya es un paro armado donde estas personas, la mayoría, han tenido medidas de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de terrorismo, de tráfico de explosivos, manipulación y manejo de explosivos y por el delito de sedición.